Bienvenidos a esta nueva lectura de cartas. Hoy es viernes 24 de mayo del 2024. Feliz fin de semana para todos. Abrazos y muchas bendiciones. Esta lectura de cartas es para alguien que ustedes me han estado pidiendo, sugiriéndome por el escándalo que está sucediendo con Cristian Nodal y la señorita Kazú. Ya se separaron. Yo hice un video anteriormente, hace dos semanas creo. Y donde yo les dije, les predije que se iban a separar, ya sucedió. Ayer comunicaron al público que se habían separado. Bueno, la gente quiere saber, porque la gente es muy metiche y chismosa, ¿verdad? Si Cristian Nodal se separó de Kazú porque quiere volver con la otra novia con la que se iba a casar, ustedes ya la conocen, la señorita Belinda. Aquí previamente ya tengo las cartas puestas para ahorrar tiempo porque no quiero hacer muy largo el video, estar poniendo. Ok. La cuestión es que quieren saber si la separación de ellos es porque él todavía sigue enamorado de Belinda y que quiere volver con ella. Pues déjenme decirles una cosa. Ellos se separaron no fue por Belinda, sino que porque se aburrieron el uno del otro. La llama de la pasión se apagó porque en esa pareja no había amor. Ellos estaban juntos por la novedad de que ella es de un país de Sudamérica y a él le encantaba la centico y las costumbres. Eso lo atrajo hacia ella, pero eso ya se acabó y dijo, no, ya no quiero estar ahí. Y se separaron. La cuestión es que todo el mundo está con la idea de que Cristian Nodal se está comunicando con Belinda porque van a volver. Pues déjenme decirles lo que las cartas me dicen. Aquí está él y aquí está ella, la Belinda y el Nodal. Y no hay ninguna posibilidad, óiganlo bien, de que se reconcilien y que vuelvan a retomar esa relación porque ese amor para Belinda se terminó. Ella es una mujer que cuando termina con una relación, pues no vuelve con esa persona. Aunque les voy a decir otra cosa. Cristian Nodal sigue enamorado de ella porque fue un amor muy grande para él y Belinda es muy difícil de olvidarla. Bueno, todos sabemos que es una chica muy bella, muy hermosa y Cristian Nodal es un muchacho sencillo que no es feo, pero tampoco es un tipazo con el que toda mujer sueña, ¿verdad? Es un hombre normal, es un muchacho humilde, sencillo, que la fama no le ha, pues no se le ha subido al cerebro, ¿verdad? Es un hombre muy tranquilo, con los pies sobre la tierra, pero que cuando se enamora, se enamora de verdad. Y él en esa ocasión se enamoró totalmente de Belinda, pero pues la relación se terminó y él, por coraje, se involucró con esta otra chica, con la mamá de su hija. No pensó en las consecuencias en que este amor no le iba a durar tanto. Esta euforia que él sentía por ella no le iba a durar por mucho tiempo. Él se cansó, se aburrió y dijo, no, yo me voy por mi lado y pues ya veremos qué pasa con la niña. Eso sí va a ser un problema grande, porque cuando él quiera tener contacto con su hija, Casú no mucho se lo va a permitir. Es una mujer de armas tomar y no tan fácil la va a doblegar él a que ella le dé la niña para que se la lleve, ¿verdad? Y la tenga un tiempo con él. Eso no va a pasar. Ahí van a haber los problemas legales en donde van a tener que llegar hasta una corte para ver a quién le toca la custodia de la niña. En este caso le va a tocar a la señora Casú. Pero Cristian Nodal, como tiene tanto dinero, va a intentar sobornar para que le den la custodia a él. Eso no va a pasar. Pero de todas maneras, él le va a hacer la lucha porque él no quiere que a la niña su exnovia le vaya a poner un padrastro, ¿verdad? Y la niña se encariñe de esa otra persona y no de él. Va a ser una pelea de orgullo, de celos por la niña. Pero en realidad, la gente lo que quiere, lo que está más interesado, no es mucho en el bienestar de la bebé, sino que lo que quieren saber es ¿va a volver con Belinda? Pues no, sáquense eso de aquí de la cabeza porque no va a pasar eso. Belinda está en otra relación ya y ya no tiene en su mente a Cristian Nodal. Ella ya está haciendo cosas diferentes en donde no lo involucran a Cristian. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, esta lectura de carta. Fue a petición de ustedes. Espero que les guste y que la compartan. Gracias por siempre estar ahí dándome su apoyo. Bueno, me van a ver en la próxima lectura de cartas de alguien más por ahí, algo otro famoso que ustedes me sugieran. Así que espero sus sugerencias. Bye.